WONDER BROTHERS PRESENTA DIFERENCIAS GGG GENERACIONALES Recuerdo mi primer concierto de rock. Papá, esa historia no será otro rollo, ¿verdad? B-b-bu-bueno. B-b-bad, vale, Pat. Si necesitas a tu padre, estaré en la cafetería que hay al otro lado de la c-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Ahí enfrente. No te necesitaré. Oh, señorita, ¿podría darme un poco de mantequilla? M-m-m-muchas gracias. La llegada a nuestra bella ciudad de la gira es Gartian. Es fácil, ha provocado un gran tumulto tras un mes de devastación por todo el país. Los grupos de padres han fracasado en su esfuerzo por prohibir lo que promete ser el concierto más salvaje de la historia del rock. Contemplen estas escenas transmitidas por el canal de pago de nuestra cadena hermana. Los adolescentes están descontrolados y se mueven como lojos. Estos chicos están faltos de la supervisión paterna. Quien tuviera 15 años, señores, recuerdo que una vez... Perdón, tengo que entrar, solo será un momento. No se puede pasar sin entrada. Espera, mi hija está en el concierto y acabo de saber que no es adecuado para una jovencita. ¿No ves que no se puede pasar sin entrada? Bueno, quizás el señor Lincoln le haga cambiar de opinión. Venga, hombre, déjale pasar. No se puede pasar sin entrada. Ya veo que ni se ha mutado. De acuerdo, ha llegado la hora de usar la fuerza. Hola, guapetón, no tenemos entrada. Pero no queremos perdernos el concierto. ¿Señorita el grupo? Señorita. Con que sí, ¿eh? Hola, guapo, no tengo entrada. ¡Urgencia médica, voy que me mato! Está visto que esto significa la guerra. No se preocupe, le levantaremos lentamente. Usted relájese y disfrute del paseo. Cuando esté listo, le cancharemos a este cable que aquí ve... ¡Pati! ¡Ah! 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 ¡Aún cabe una más! ¡No te dice nada esta camiseta amarilla! ¡Vencita, tú te vienes a casa conmigo! ¡Vale! ¡Eres una sarga! 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 ¿Qué estás haciendo? Deberías estar en el escenario ¡Aquí está! ¡Eres una sarga! ¡Eh! ¡Ese no es Bill Collins! ¡Yo no he venido a ver a Bill Collins! ¡Susubia! ¡Eres una sarga! ¡Eres una sarga! ¡Eh! ¡Me he! ¡Eh! 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 ¡M-m-m-m-monster! ¿Por qué siempre me avergüenzas, papá? ¿No podemos pasar a publicidad? Su voz cambió a toda una generación. Ahora todos sus éxitos reunidos en una colección. ¿Quién no conoce estos clásicos jamás interpretados antes por un cerdito tartamudo? Podrás revivir estos momentos una y otra vez solo por 19,95 al mes. Descargar estas canciones gratis puede tardar una media hora. Una media hora que puede pasar escuchando a un cerdito tartamudo cantando los éxitos de otros, como estos. Llame ya, saque el móvil en el cine y llame ahora mismo y hable alto porque nuestra telefonista es sorda. ¿Por qué no llama? ¿Eso es todo, amigos?